Se me fue sin un adiós Ya que me importa la vida Si el ser que tanto quería Este mundo se marchó Se llevó sus melodías Ya no me arrolla su voz ¿Qué voy a hacer? Ya no estarás en mi casita Haciéndome compañía Te extrañaré No sé si tú también lo harás Mi corazón de luto está por ti La imprudencia del destino Se interpuso en tu ideal Y truncó nuestro camino El que solíamos andar Vivir sin ti no es lo mismo Hay tristeza en mi canta ¿Qué voy a hacer? Ya no estarás en mi casita Haciéndome compañía Te extrañaré No sé si tú también lo harás Mi corazón de luto está por ti La imprudencia del destino La imprudencia del destino